¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que se vaya! 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 ¡Que se quede! ¡Nosita! ¡Su peluca de nosita! ¡No, ese es tuyo para que trabajes a la noche! ¡Con eso va a la discoteca! Mi amor, te voy a ir a tu lado. Mi amor, te voy a ir a tu lado. Mi amor, te voy a ir a tu lado. Mi amor, te voy a ir a tu lado. Mi amor, te voy a ir a tu lado. De mi amor, me voy a ir a tu lado. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dónde es su mujer! ¡Dónde es su mujer! ¡Por qué? ¡Culteré! ¡Chao! Ahora, ¿qué? Ahora vas a bailar. ¡Eh! ¿Dónde está Johnny? No hay el mutado para que hagas eso. ¡Eh! ¡Va! 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 Yo me voy, y los regulados van a seguir trabajando, porque yo me voy, se han conseguido todos los fachas. Porque ella canta mejor, ella bella mejor, ella lo hace mejor.